Hace unas semanas atrás hablé sobre un teléfono el cual desde mi punto de vista probablemente se convierte en el más vendido del año 2024 un gama media que viene para acabar con la gama media como la conocemos y estoy hablando del Poco X6 5G bueno parece que también se ha desvelado completamente lo que sería el Poco X6 Pro 5G y si tú quieres conocer a lo que probablemente será el sucesor perfecto de lo que alguna vez fue el Poco X3 Pro te invito a que te quedes en este video como siempre mi nombre es Prime y vamos a arrancar con el terror de la gama media y como dije al principio del video ya sabemos todo sobre el nuevo Poco X6 Pro incluidos sus características más importantes su precio y su fecha de lanzamiento obviamente dejaré lo más importante para el final del video siendo su precio y su fecha de lanzamiento así que si quieres saberlo quédate además también te puedes suscribir a mi canal de YouTube es totalmente gratis y cuando lleguemos a los 200.000 suscriptores puede ser que sortee o un Poco X6 Pro o un Poco X6 además de esto deja tu like y coméntame cuál es tu marca favorita de celulares ahora sí obviamente vamos a hablar del heredero de la gama de celulares más populares de Poco siendo que el Poco X3 Pro fue uno de los teléfonos más populares que pudo haber hecho la propia Xiaomi y sin tener que renunciar a la calidad en acabados y prestaciones el futuro Poco X6 Pro parece que está a punto de presentarse y que sería cuestión de semana para que lo tengamos en el mercado global y es que ya conocemos todo de él y de lo que sería la receta del éxito que tendrá Xiaomi para vendernos este dispositivo móvil pero vamos a repasar de una vez sus características lo primero es que estamos ante un celular que una vez más será una versión global de los últimos celulares de alta gama de Redmi en China y es un patrón a lo que Poco nos tiene acostumbrado en este caso se basa en el celular más asequible de los presentados recientemente por el fabricante de China concretamente este Poco es un modelo basado en el Redmi K70E este terminal nos ofrece sin duda una relación de calidad-precio a la altura de las expectativas de los seguidores de la marca que desde luego no son pocas ya que dejó la vara muy alta el Poco X3 Pro la fuente que ha filtrado la información siendo Xiaomi Uy ubica la presentación de este teléfono más o menos en el mes de enero yo les voy a hablar de que probablemente este celular sea lanzado en la primera o segunda semana del mes de enero lo que significa que estamos a muy pocos días de conocer y de tener el Poco X6 Pro en nuestras manos pero ahora sí, ¿qué características tiene este dispositivo móvil? bueno, las primeras filtraciones son claras y aseguran de que se trata del Redmi K70E por lo que ya conocemos completamente la ficha técnica por ejemplo, esta comienza con una pantalla de 6,67 pulgadas con un panel de resolución Full HD Plus que puede llegar hasta 1,5K de resolución además cuenta con hasta 120 Hz de tasa de refresco y hasta 480 Hz de tasa de respuesta táctil y muy importante, una tecnología OLED por lo que es un celular que en este aspecto llega a una gran altura y tiene mucho nivel además de estas características cuenta con tecnología de 12 bits en su panel y 1920 Hz PWM siendo también resistente a rayones gracias a su protección Corning Gorilla Glass pero esto no es todo el celular no solamente tiene una increíble pantalla que va a destacar por encima de cualquier otro gama media sino que también contará con uno de los procesadores de MediaTek más recientes y más potente en la actualidad pero saben que más es un excelente producto este año además del Poco X6 Pro ese es el patrocinador de este video que no es otro sino Wondershare PDF Element que básicamente te trae las soluciones a tus problemas con los PDF siendo que tiene una herramienta potenciada por inteligencia artificial para darte un buen uso en la aplicación además tiene un método más rápido, asequible y fácil para editar cualquier contenido siendo que también puedes convertir el PDF y añadir firmas está disponible tanto para PC como para celulares y también lo puedes usar de forma web online tiene bastantes herramientas con las que puedes gestionar tus documentos de PDF hasta con inteligencia artificial y tienes muchas razones para elegirlo comenzando con que vale la mitad de precio que el Adobe Crobat y también potencia tu flujo de trabajo de PDF con las herramientas de inteligencia artificial que esperas para probarlo gratuitamente y pagar las licencias si satisface tus necesidades muchas gracias a Wondershare PDF Element por patrocinar este video y ahora si continuamos con este mismo estamos hablando del MediaTek Dimensity 8300 Ultra una plataforma móvil que es capaz de dar más de 1.500.000 puntos en AnTuTu y creo que a día de hoy no existe ninguna app o juego de la Play Store que pueda exprimir realmente esta plataforma móvil lo que significa que será más potente que el procesador que incluirá el Poco X5 en su versión base y no conforme también con toda esta potencia ya está confirmado que este procesador viene acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno en la versión más potente de este dispositivo móvil partiendo de una versión base que tiene 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno si, la versión más económica de este Poco X6 Pro tiene ya 256 GB de almacenamiento interno cosa que se agradece mucho porque a la mayoría de celulares de gama media les está costando pasar un poquito de los 128 GB de almacenamiento interno las cámaras para fotos de este modelo es correcta sin más ya que cuenta con un sensor principal de 64 MP hecho por Omnivision que viene acompañado de un ultra gran angular de 8 MP así como también de un macro de 2 MP y completando el apartado fotográfico tenemos un buen sensor para selfies de 16 MP otro de los aspectos más llamativos de este teléfono lo encontramos en la batería y no por su capacidad que por cierto supera los estándar 5,000 mAh que tenemos en casi todos los móviles de la actualidad llegando a ser de 5,500 mAh pero esto no es todo también tiene una potencia de carga que alcanza los 90 W y carga al completo la enorme batería en tan solo 34 minutos algo muy positivo además también incluye nuevas tecnologías por parte de Xiaomi para una mejor carga rápida y para una mejor autonomía de la batería que es un punto también que se tiene que tomar en cuenta obviamente este teléfono presume también de Wi-Fi 6 el más rápido que hay en la actualidad así como de Bluetooth 5.4 de última generación también tenemos conectividad NFC para apagar en establecimientos o un conector USB tipo C junto a un puerto infrarrojo y es que como dije al principio del video este celular será anunciado en la primera o segunda semana del mes de enero y es de esperar que repita más o menos el precio de su predecesor el Poco X5 Pro 5G ofreciendo unas características tan solventes por un coste que debería moverse entre los 350 dólares y los 380 dólares un precio para nada mal por las características que tiene este dispositivo móvil y la gama de celulares a la que pertenece según la versión de la que estemos hablando porque si te vas por las de 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno obviamente esta va a ser mucho más costosa y como te dije huele claramente a que Xiaomi tiene preparado este celular como un super ventas y se convertirá en uno de los más vendidos del año 2024 porque tiene todas las características necesarias para esto una super muy buena batería una excelente pantalla un procesador ultra mega potente será compatible con la capa de personalización nueva que es Hyper OS y un diseño bastante agradable desde mi punto de vista voy a tratar de comprar este dispositivo móvil desde el día de su lanzamiento para traerlo por el canal de YouTube pero como siempre familia cuéntenme ustedes ¿es realmente este Poco X6 Pro 5G lo que esperaban? ¿o esperaban más de Xiaomi? yo desde mi punto de vista como llevo diciendo todo el video creo que va a ser un super venta pero me interesa leerlos ustedes así que quiero que me lo cuenten aquí abajo ya sin más nada que decirles me callo un año mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!